A ver, compañero, a ver. Yo soy de izquierdas, republicano y de izquierdas, pero una izquierda moderada, equilibrada, razonable. Claro, claro que creo y respeto la iniciativa privada, el mercado libre, la libertad de empresa. Yo todo eso lo respeto, siempre y cuando esté sujeto al interés general, a la justicia social, al bien común. Claro, pero por encima de tu derecho a hacerte millonario, prevalece el de todos a tener lo necesario. Esa es la idea. Mira, te voy a poner un ejemplo muy simple, un ejemplo muy sencillo. ¿Tú te acuerdas el otro día cuando estábamos en el cumpleaños de tu nieto? ¿Tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? Cuando todo el mundo haya probado la tarta, cuando todo el mundo haya cogido un trozo de tarta, entonces, solo entonces, el que quiera más, que repita. Pero primero que todo el mundo haya comido un trozo de tarta, y luego, el que quiera repetir, pues que coja más y repita. ¿Te das cuenta? Pues eso.